como pasa el tiempo ya llevo dos meses de maturreto y lo que antes era dieta pues ya lo integrado como un estudio de vida el resumen de estos dos meses he perdido prácticamente 10 kilos que no está nada mal y ya se va notando no la ropa que tenía pues ya me va quedando enorme la verdad es que ya no tengo con qué rellenar y bueno pues lo más importante es que me siento mejor más activo y con más energía queda mucho camino por recorrer pero se deja vislumbrar el resultado y eso me anima por fin me voy de vacaciones os lo voy a ir contando en formato vídeo blog lo que como lo que corra en la playa lo que nado el deporte que hago así que bueno rompo la rutina al menos la de trabajo y tengo que ver cómo gestionó la alimentación y el deporte en estos días agarros fuerte que comenzamos bueno pues así comienza un día un día con energía y para eso que tenemos que hacer pues desayunar bien y que desayunamos estando de dieta cosas sanas cosas saludables aquí estoy preparándome una tostadita de pan de centeno le pondré un poquito de aceite un poquitito y tomate eso va a ser el desayuno y para beber leche de soja y un café y aprovechando que todavía es primera hora y no pega mucho el sol me voy a ir andando hasta la playa unos largos y apañado como gestionado lo de la comida de verdad a la hora de comprar y demás aquí he preparado un tabule para tener como comida comodina y a media para mediodía pues una ensalada de garbanzas es la verdad con lechuga tomate cebolla de pinillos un poquito así pues es una ensaladita de verano entonces de esta forma más o menos tenemos cubierto esas raciones de los platos porque claro estar preparando comida todos los días en vacaciones pues no 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 me hacía mucha ilusión que sinceramente estoy llevando bastante bien y si se tercia porque quedábamos a comer fuera o cenar fuera que me sorprende me sorprende que no me apetece comer jugarrerías es como lo de los 21 días y el hábito últimamente por la noche me apetece verduras os quería comentar una cosa y es que muchos me preguntáis qué auriculares utilizo y es que ahora mismo estoy utilizando unos auriculares inalámbricos de Huawei que suena muy bien y qué pasa si te quedas sin batería pues desde aquí desde el propio auricular tú desconectas y tienes un usbc que puedes conectar al móvil y lo cargas carga rápida bueno y no todo tiene que ser playa bueno chicos pues esto está ya a punto de acabar queda sólo el último vídeo de la saga y en él veremos si he cumplido el reto y el antes y el después así que bueno pues nos vemos en el siguiente maturreto